Música Bueno, este es el final Estamos ya en el último día En lo que fue RBD No ve la gente Lo que está pasando aquí, nunca lo va a ver Y lo único que se queda grabado para toda la historia Y que siempre se va a quedar ahí Es este video RBD Gracias Y ahora vienen al escenario Los ganadores del premio de la audiencia RBD Gracias por ese premio, ustedes son RBD El grupo mexicano RBD Cantó ayer por fin en el estadio Vicente Calderón El mismo lugar en el que la semana que viene Mejoran los Rolins que seguro no levantarán tantas pasiones Los Rolins están allá en Brasil de maravilla Porque se echaron una cascarita con el presidente de Bras Y el presidente Lula, vea los... Rebelde, como siempre es una vez Rebelde, llegaron las bonecas de la novela Rebelde La mexicana RBD El público esperado era de 3 mil personas En el tumulto 38 fans de la banda Ficaron serios La mayoría mujeres ¿Cómo se cuenta una historia como esta? Tantas emociones Tantas canciones Al momento de estar todos unidos en un concierto Es que siempre crean Que puede haber una vez más Es que es una fuerza tan mágica Que yo ya no puedo vivir sin eso, ¿sabes? Todo el hecho de no dormir Estar días y días sin dormir Sin comer En la calle En la puerta del hotel Tuve depresión Tuve crisis de pánico Me quedé 3 meses sin salir de mi casa Me empezó a gustar Rebelde Me olvidó lo que tenía Eso es RBD Es su magia Hemos llegado realmente a marcar una generación a nivel mundial Yo creo que nosotros somos la generación de RBD Creo que es una generación que necesitaba ese cambio Siempre dicen que tenemos que luchar Y seguir nuestros sueños Tenemos más de 200 horas de material inédito Para producir el primer documental de su tipo en todo el mundo Más bien creo que ahorita todos estamos como en la etapa de la negación Como ya nada más nos queda Madrid Va a estar muy cañón Sí Yo ayer empecé a sentir muy feo, muy muy feo en la noche No sé cuándo olvidarte Me hacía Y no puedo olvidarte Una, dos, tres ¡Bien! ¿Cómo se cuenta una gran historia como esta? Desde el principio Me acuerdo que nos pusieron a bailar, a hacer striptease Y en voz de sus protagonistas Christopher ¿Cuántos años vienes? Dieziete Cuando me quieras, no va a dar Y no me perder Concha Concha Dulce Cúper Cúper Cristiano Maite Y tú El séptimo RBD No, 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 no other Y en voz de sus 영atz Cúper El guitare Gracias.